Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. En este momento me encuentro en Ampliación, Unidad Nacional, Ciudad Madero, en esta casa nueva. Acompáñame a conocerla. Al ingresar a la propiedad tenemos un área abierta de sala, comedor y cocina. Me gustan los espacios todos en tonos blancos y la joya de la casa es la cocina. Tenemos una cocina de muy buen tamaño, esta isla preciosa borrada en granito que funciona como un antecomedor con su respectiva tarja. Además de tener suficiente espacio de almacenamiento, contamos con un área para microondas y horno. Me gusta el espacio del refrigerador que se esconde en el centro de carga. Y si vemos el espacio del refrigerador es de muy buen tamaño, es de un refrigerador duplex. Ahora vamos a salir al jardín. Y llegamos al área del jardín. Este espacio es muy amplio, ideal para esas reuniones en familia. Y me gusta el detalle del árbol que tenemos. Antes de subir a la segunda planta me gustaría comentarles que tenemos un área de lavado totalmente cerrada. Y un pasillo de servicio que nos da acceso a la área de la cochera. Acompáñame a conocer la segunda planta. Al subir a la segunda planta tenemos un espacio para distribuir las recámaras. Esta propiedad cuenta con tres recámaras. La principal con su baño completo y vestidor. Además de tener un balcón muy agradable con cristal templado y detalles en piedra. Tenemos dos recámaras secundarias que cuentan con su closet y baño completo cada una. Y bien, muchas gracias por acompañarme. Espero te haya gustado esta propiedad. Mi nombre es Daniel Medina de Vive Cali Bienes Raíces. Nos vemos pronto.